Muy buenas compañeros de las megavitaminas, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dr. Mario 64 Y después de haberlo pensado decidí que este ya sería el final Ya vimos la etapa 8 de Mario y si, este es el final en la parte de Mario Ahora vamos con Wario, con la versión de Wario El científico loco es tan terco, no regresará a las megavitaminas En lo profundo del casillo, oh, es Rudy, jajajaja, las megavitaminas son mías Y comienza la batalla final por las megavitaminas El Dr. Mario y Wario tienen motivaciones diferentes con las megavitaminas Uno de ellos desea usar las megavitaminas para curar a los que están enfermos, a los que las necesitan Y otro, solamente las quiere para vender Bueno, como era de esperarse, el que las quiere para vender es Wario, nadie más y nadie menos Después de todo, a Wario se le conoce por la avaricia Es conocido por su avaricia, más bien Y en algunas cinemáticas, Wario es culpado por muchas cosas Por el robo de las megavitaminas Por el golpe del coco en la cabeza de Octo Octo lo culpó y se fue por él Ah, y no me di cuenta que podía haber colocado la megavitamina amarilla ahí Y así el ponerla sobre el virus rojo Pero bueno, no puse el cuidado Como decía, durante la aventura Al final de la batalla de Mario contra Rudy Dr. Mario se ve que Rudy tiene un resfriado Lo cual supongo que fue la razón por la cual Rudy robó las megavitaminas Para curarse en lugar de acudir al Dr. Mario Para que lo cure Pero no, tenía que ir a robar las megavitaminas Menos mal que el Dr. Mario ya sabe que su deber es ayudar a quien lo necesite Y decide curarlo Y Rudy le promete a Dr. Mario no volver a robar Después de haberlo curado En mi opinión, Rudy pudo haberle pedido que lo curara Pudo haber acudido a su consulta Bueno, después de todo, es Dr. Mario Dejó Dr. Mario dejó a un lado el hecho de que Rudy robó las megavitaminas O mejor dicho, mandó al científico loco para que le roben las megavitaminas Porque directamente no lo hizo Sino que Le ordenó Al científico loco Robar las megavitaminas Eliminados Por cierto, este personaje Como la mayoría de ellos Ha aparecido también en Wario Land 2 Digo, Wario Land 3 Y no ha vuelto a aparecer en Otras entregas Aparte de las de Dr. Mario 64 Y la entrega mencionada No diré Cómo apareció Ni en dónde Porque Básicamente no sé No me acuerdo No me acuerdo Y si me acordara Podría Ser un spoiler Y después de varios cortes ¿Qué hice? Bueno, después de varias derrotas Y ahí viene el último intento Eliminados Bueno, de todas maneras Estaba pensando en Grabar post comentado El video de Dr. Mario Porque en su mayoría Me quedo en silencio Concentrándome Con lo de las megavitaminas Y todo eso Me quedo concentrando Y a veces olvido Que estoy Hasta podía olvidar Que estoy grabando Bueno Ha bloqueado Una ruta Pero no No bloqueo las otras Hay muchas rutas Para completar Y la música Se oye muy épica Bueno, después de todo Es una batalla final Y se oye épico Al fin y al cabo Es el jefe final Nada más y nada menos Se espera de esas batallas Bueno Da igual Ahí viene Un combo Y esas batallas finales Y su música Bueno Da un toque De epicidad Lo cual se les agradece A los desarrolladores No hacemos un combo Pero Al menos ya Le falta Una megavitamina Para completar Y listo No podía pedirle Mejor voz Para Rudy Que esta Que esta Que le hicieron Una voz Grave Ahí viene un combo Y Vamos a eliminar Dos virus Y Vaya vaya Nos queda Uno De cada color Vaya coincidencia Bloqueo la ruta Horizontal Pero no la vertical Del virus rojo Claro Bueno Lo mismo Que la ruta Vertical Aunque ya La ruta Horizontal Del virus Amarillo Ya Está casi Completada Y ahora solo Queda El virus azul Y Vaya coincidencia Cada uno Nos queda Uno Pero Sale y Vencedor De esta batalla Wario Se ha librado De todos Los obstáculos Mira Míralo Sonreir Ahora Las megavitaminas Me pertenecen Pero Nada es Tan fácil El científico Loco Las agarra Otra vez Y La persecución Sigue y sigue Nunca Parará Nunca Terminará El fin Y El Y Y aquí Termina el video Si les gustó No duden En darle Un like Megavitamínico Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau